Cuando quieras dejar de quererme Me lo dices sin miedo mi bien No me inventes ninguna disculpa Que sabré comprenderte muy bien Ya que siempre tú me has demostrado Que soy muy poca cosa pa' ti Si te vas en vez de maldecirte Voy a bendecirte en palabra que sí Por aquellos hermosos momentos Que estuve contigo y me hiciste feliz Sé muy bien lo que voy a sufrir Cuando tú ya no estés a mi lado Porque mi corazón te lo di Ya no hay nada en mí Ya todo te he dado Porque mi corazón te lo di Ya no hay nada en mí Ya todo te he dado Sé muy bien lo que voy a sufrir Cuando tú ya no estés a mi lado Porque mi corazón te lo di Ya no hay nada en mí Ya todo te he dado Porque mi corazón te lo di Ya no hay nada en mí Ya todo te he dado Y a todo te he dado ¡Gracias por ver el video!